Sobre el otro diputado desaforado Mauricio Toledo del PETE, el proceso para poder detenerlo va para largo porque va a implicar echar mano de la Fiscalía de la República, de la Cancillería Mexicana, su último paradero conocido es Chile. La Fiscalía de Justicia Capitalina ya está pidiendo la ficha roja a la Interpol para localizarlo y en su caso detenerlo, si es que sigue en Chile. Y después de eso, seguirá un proceso más largo para solicitar la extradición. Al menos el señor Toledo no está escondido en sus redes sociales. Temprano se dio tiempo para mandar este mensaje en su cuenta de Twitter. Que tengan excelente día. Feliz viernes a todos y acompañó sus mensajes con recomendaciones para frenar los contagios de coronavirus. Así las cosas con estos dos diputados ya sin fuero.